Muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Muchos de ustedes me han preguntado cómo realizar los bordados sin nudos y que por el revés del bordado tampoco se noten los nudos. Bueno, pues ahora te voy a explicar las técnicas para realizar los bordados sin nudos. Normalmente todos tenemos una aguja favorita con la cual bordamos. Bueno, pues mi favorita, seguramente ya lo conoces, es esta aguja. Es una aguja del número 16, caneva, con punta. Para realizar las siguientes técnicas voy a usar hilo cristal. Usaremos doble hebra de hilo cristal y vamos a colocarlo de la siguiente forma en nuestra aguja. Dividimos nuestro hilo justo a la mitad y vamos a insertar nuestra aguja de esta manera. Observa muy bien. Listo, ahora insertamos nuestra aguja. Ahora insertamos nuestra aguja enseguidita, pasamos nuestro hilo sobre la aguja y jalamos. Ya que tengamos nuestra aguja y nuestros hilos listos, ya podemos iniciar aplicando el punto. Vamos a aplicar el punto de hilván de la siguiente manera. Listo, ahora insertamos nuestra aguja. Voy a aplicar solo 3 puntos para este ejemplo. Y ahora para regresar y no hacer ningún tipo de nudo por el revés de la tela, vamos a regresar justo por donde aplicamos los puntos. Observa muy bien. Listo, ahora por el revés de nuestro bordado vamos a cortar con las tijeras. Observa muy bien. Listo, ya podemos cortar y como puedes observar no ha quedado nudo. Ahora para la siguiente técnica solo vamos a usar una hebra de hilo. Iniciamos aplicando un pequeño puntito de la siguiente forma. Observa muy bien. Y sobre ese punto vamos a aplicar otro puntito pero formando una X para sostener el punto. Observa muy bien. Listo, ahora sí podemos comenzar a bordar. El punto que voy a aplicar para realizar este ejemplo es el punto de relleno y se realiza de esta forma. Vamos a ir aplicando los puntos por encima de donde aplicamos los puntos de inicio. De esta manera nos aseguramos de ocultarlo. Ya voy a finalizar el punto y para ocultar el hilo vamos a insertar nuestra aguja. Por dentro de los puntos, observa muy bien. Por el revés cortamos nuestro hilo. Listo, esta es la segunda manera de bordar sin nudos. Para la siguiente técnica es muy similar a la anterior. Vamos a aplicar un pequeño puntito de la siguiente forma. Observa muy bien. Enseguida insertamos nuestra aguja y regresamos justo por donde iniciamos. Observa muy bien. Nuevamente insertamos nuestra aguja y para esta técnica como ejemplo vamos a aplicar el punto de pespunte. now ... para finalizar el punto vamos a realizarlo de la siguiente forma insertamos nuestra aguja y por el revés pasaremos nuestra aguja por debajo de esos puntos observa muy bien listo ahora cortamos y ya tenemos el siguiente punto sin nudos para la siguiente manera vamos a aplicar nuevamente un pequeño puntito y regresamos de esta manera aseguramos muy bien el inicio de nuestro hilo el punto de ejemplo que voy a aplicar en este momento se llama punto de escapulario si es la primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que me sigas a través de mi página de facebook me encuentras como bordando arte y también me encuentras en mi canal de youtube bordando arte en cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso y si te gustan mis clases de bordado te invito a que me dejes tu comentario y que me apoyes compartiendo mis vídeos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte bueno ahora sí para finalizar el punto insertamos nuestra aguja para asegurar muy bien nuestro hilo pasamos nuestra aguja por debajo de cada uno de los puntos listo ahora cortamos y como puedes observar no nos queda nudo pero cuando nuestro hilo comienza a soltarse vamos a aplicar la siguiente técnica como puedes observar aquí el hilo ya se está soltando y bueno para esto vamos a tener un encendedor y vamos a aplicar fuego con mucha precaución para no quemar nuestra tela o nuestro bordado de la siguiente manera al aplicar fuego este se va a adherir a nuestros hilos y de esta manera nos aseguramos de que no se suelte y bueno estas son las cuatro técnicas son las cuatro maneras de realizar bordados y nudos si tú conoces otra diferente cuéntame en los comentarios pues me gustaría mucho conocerla si te ha gustado esta clase házmelo saber en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti por el momento me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado la siguiente clase de bordado para ti por el momento me��이 hacer lo que kaos y no me voy a hacer lo que se puede hacer lo que que es muy bonito y que eso lo que a veces me parece que a veces me va a hacer que una pequeña y ya no me voy a hacer lo que la otra manera con un poquito más por el momento me va a hacer lo que va a hacer lo que estaba he k해도 bien el dibujo y Me